En el caso de las medidas sobre la situación laboral, estamos proponiendo que los centros que no sean de producción continua o de servicios priorizados, permanezcan cerrados y con el mínimo de trabajadores imprescindible. Para ello hay que reanalizar lo que existe actualmente y cada organismo realizará la propuesta correspondiente. Fue uno de los temas que se analizó con mucha profundidad, con indicaciones muy precisas del primer ministro a los ministros y por lo tanto la responsabilidad también que asume el gobierno de la provincia. Y evaluar centro por centro la utilización real del teletrabajo y el trabajo a distancia. Que de las cuestiones que ha estado insistiendo el presidente y pienso que algunos no han sido responsables y no han sido consecuentes también con las cuestiones que se están llamando la atención. Ahí para ilustrar en la provincia de un total de trabajadores de 566.370 se encuentran laborando a distancia 97.409 que representa el 17%. Quiero decir que cuando iniciamos la fase 1, que terminamos la fase epidémica anterior, estábamos hablando de un 19%. O sea que hay trabajadores que se han incorporado al trabajo. Eso no debió ser. Al contrario, debe incrementarse el trabajo a distancia y el teletrabajo. Y fueron de las cosas que se analizó en el día de hoy. Y ahí lo vemos en los números. Apunta una disminución de 4.725 trabajadores de entidades nacionales y también entidades de la subordinación local. Y ahí está el análisis que se hizo con cada ministerio la evaluación que había que hacer a partir de la disminución de trabajadores que teníamos acogido al teletrabajo y al trabajo a distancia. Existe un total de 254 entidades que no reportan la cantidad de trabajadores en la categoría de trabajo a distancia. Ahí se relaciona. Hay que hacer un análisis entidad por entidad, centro por centro y evaluar qué más podemos hacer. Y lo decía el presidente. Si hay que cerrar una oficina, hay que cerrar y apagar la luz a esa oficina. Y lo que tengamos que hacer, hacerlo. Pero tenemos que lograr el verdadero distanciamiento físico y el aislamiento social que realmente necesitamos nosotros en esta etapa. Por eso, el sábado el grupo de trabajo sesionará para despachar entidad por entidad cuál es la decisión que se va a adoptar. Por otro lado, prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Eso tiene que ver con las medidas que se están instrumentando para evitar la movilidad de las personas y equipos que no son necesarios. O sea, de 7 de la noche a 5 de la mañana no puede transitar personas por nuestras calles. Para ello, se van a establecer grupos de trabajo de conjunto con los órganos de control. O sea, la PNR, Inspección Estatal del Transporte, la Dirección General del Transporte, defendiendo en el modelo de actuación el retiro de la matrícula y la circulación. Todo el carro que no esté autorizado, o sea, que no esté autorizado a esa hora a transitar, se le retira la matrícula y la circulación para su conservación en calidad de depósito, exigiendo en el caso de vehículos estatales la correspondiente medida administrativa a los choferes y a los directivos. Y se realizarán despachos con las entidades de producción y los servicios para el reajuste de los horarios del traslado de sus trabajadores en el cumplimiento de esta medida. Sabemos que eso se ha ido organizando, hay que reajustar el horario para poder cumplir con esta medida. En segundo lugar, reevaluar el autorizo actual de vía libre. Hoy se han autorizado 26.200 vía libre en la ciudad a carros estatales de las entidades nacionales y provinciales para disminuir el número de vehículos autorizados. En ningún caso se aumentará lo ya existente. Eso es un principio. A la hora del despacho y de la evaluación no hay incremento. Tiene que haber un decrecimiento y tiene que ser considerable y así lo vamos a tener en cuenta a la hora de realizar el despacho con todas las entidades. Se establece un nuevo modelo de circulación del vía libre, o sea, el que existe. A partir del día 1 de septiembre, que ya estoy adelantando que todas estas medidas se instrumentarán a partir del 1 de septiembre y tendrán un nuevo modelo de circulación de vía libre. Se realizarán los despachos, ya lo hacía referencia con todos los organismos de la subordinación nacional y provincial, y se efectúan los medios de transporte de carga o masivas de personal vinculados a aseguramientos a la producción y a los servicios vitales que mantienen el sistema actual aprobado. O sea, que el transporte de carga, por supuesto, sí se va a permitir su movilidad en la ciudad a partir del reabastecimiento que tenemos que lograr a nuestros mercados, a nuestras tiendas, o sea, a todos los establecimientos. En tercer lugar, restringir significativamente el movimiento de autos, motos y medios de transporte particulares. Hoy transita por nuestras calles, en la capital, más de 110 mil vehículos particulares. En este caso, como dice la medida restringir, solicitamos la comprensión de esta solicitud que se está haciendo por parte del Consejo de Defensa Provincial. Y, por supuesto, se adoptarán las medidas en las calles por el personal de inspección que está a cargo de darle seguimiento a esta tarea. Incluso hay que tener en cuenta, y pedimos la comprensión, porque por todo es conocido la situación de la limitación propia del combustible. Y esto es un momento para ser consecuente en el ahorro del combustible, limitándonos a transitar por nuestras calles sin la debida necesidad. Y se establece la evaluación por el Consejo de Defensa Provincial de casos excepcionales que soliciten salidas para provincia y se establece, por supuesto, la comprobación de la situación planteada con las autoridades de los territorios. Solo así se autoriza el viaje. O sea que, para salir de provincia, solo será autorizado excepcionalmente por el Consejo de Defensa Provincial. En cuarto lugar, eliminar el traslado interprovincial por motivos turísticos, vacacionales u otras causas, tanto en la entrada o salida a La Habana. Será altamente restringida la entrada y salida a la capital. Hoy existen un total de 2.973 reservaciones para instalaciones hoteleras, para lo cual se establece el reintegro del dinero o el cambio de la reserva. O sea, todo el que tenía reserva a partir del 1 de septiembre en otras provincias del país, tienen la posibilidad que se les reintegre el dinero o el cambio de la reservación hasta otro momento, el mes de octubre, el mes de noviembre, según se considere, a partir que seamos capaces de resolver la situación. Y autorizar el modelo de actuación, el de los 12 puntos de control de entrada a la ciudad de estas prohibiciones. O sea, se reforzará el control en todos nuestros puntos de control. O sea, que para entrar y salir a la ciudad hay que estar debidamente autorizado y será sólo para casos excepcionales. Llamamos la atención en este sentido y se han hecho las coordinaciones con el resto de las provincias para actuar consecuentemente a partir de la medida que se está implementando. Eliminar por 15 días la salida de La Habana por motivos de trabajo a todos los organismos e instituciones. Yo pienso que el gobierno central es un ejemplo de eso. Se invalidan los autorizos permanentes emitidos hasta la fecha para salir de La Habana. Hasta tanto no se autoricen otras medidas. Los casos excepcionales serán autorizados previo a solicitud de los jefes de organismos e instituciones al Consejo de Defensa Provincial. Una vez aprobado, se emitirá el permiso temporal. Hoy lo decía el primer ministro, en el caso de los nacionales serán autorizados por él y él entonces entregará al Consejo de Defensa esa solicitud a partir de una autorización excepcional. Será el trámito, por lo tanto, tenemos que actuar consecuentemente a partir de lo que está indicado. En el caso de la venta de productos a la población, ahí se aprobó limitar el traslado entre municipios de las personas que ejercen las actividades de vendedor ambulante particulares con el objetivo de que no exista movilidad y solo se comercialicen en su municipio de residencia. O sea, evitar la movilidad de los vendedoros ambulantes entre municipios. Sabemos que hay personas que viven en un municipio y venden en otra. Eso no tiene ningún tipo de problema. Necesitamos que se venda porque una de las cuestiones que se está estimulando. En el caso de la propuesta para el trabajo de las tiendas recaudadoras de divisas en CUC, los mercados industriales, los mercados ideales y otros, proponer como horario de venta y servicio de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Realizar las ventas solo a los residentes del municipio donde esté ubicado el establecimiento. El documento que lo acredite será el carnet de identidad. O sea, que el personal de Centro Habana tiene que comprar en las tiendas Centro Habana. El de la Habana Vieja en las tiendas de la Habana Vieja y así sucesivamente. Y por lo tanto, nosotros estamos en la obligación de incrementar los puntos de venta en esos municipios que tienen un nivel de desprotección. Y sobre eso vamos a hablar posteriormente. Organizar y potenciar la venta de módulos de alimentos y aseo a aquellos centros que sean imprescindibles en esta etapa. Limitar solo la venta de productos alimenticios y de aseo. Y se mantienen las ventas en MLC, modelos libremente convertibles. Eso se enfatiza a partir del análisis que se hizo. Pero no vender otra cosa que no sea alimento y aseo. Y también se autorizó vender bebidas alcohólicas para llevar y consumir en la casa. No para hacer fiesta. Es para consumir ahí en familia. Y no la fiesta como vimos el caso de la fiesta de mantilla. Ubicar puntos de venta en lugares donde estén más de protegida la comercialización de estos productos. Ya hacía referencia. Para ello ya se evaluó con las cadenas de tiendas y con los compañeros del sector del comercio. Se seguirá empleando la actual red de comercialización de productos a la cual se adiciona la red incrementada. Para ello estamos disponiendo de 139 puntos adicionales en los barrios. Que por supuesto con la frecuencia que se determine será la venta en esos barrios que tienen un nivel de desprotegido. O sea, que no estén bien protegidos. Ahí lo vemos en el mapa. Es bueno que lo pongan. A ver, miren, la concentración de unidades que tenemos en algunos municipios y la desprotección que tenemos también en otros municipios de la ciudad. Por lo tanto, hay que adoptar un grupo de medidas para llegar con los recursos hacia esos lugares.